Muy buenas noches, amados hermanos. Qué privilegio poder continuar con este seminario Abrázame fuerte, Espíritu Santo. Qué belleza. Hoy nuestro tema número veintidós. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Tema importantísimo en nuestra experiencia de vinculación con nuestro Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Se ha especulado mucho sobre esto, ¿no? Sobre todo en otras denominaciones. Alguna vez, estando yo en la unión misionera, me invitaron a tener un seminario a parejas, un fin de semana y obvio, ellos le pagan a uno por hacer esto y yo hice todo un plan para tener un fin de semana con parejas. Y en algún momento, en un devocional que yo estaba teniendo de entrada, una dama empezó a hablar en lenguas. Dentro de mí dije, uy, se me dañó esto. Pero no. Tuve unos lamentos como una lengua indígena, cualquier cosa así. Y cuando terminó, nos fuimos, yo terminé mi devocional y nos fuimos a tomar agua de panela con almohábanas, que eso es típico aquí para los climas fríos, era un lugar frío. Y estando allá, ella me queda al frente y yo le pregunto, hermanita, usted esta noche habló en lenguas, ¿qué fue lo que dijo? Porque no le entendimos. Y ella dijo, mi esposo me dijo que yo hablo en lenguas, pero yo no sé, yo no me acuerdo de nada. De inmediato, yo enlace el pensamiento, que cuando he enfrentado endemoniados, y el Señor los libera, ellos no se acuerdan de nada. La misma situación. Muy elocuente para mí. Bueno, esa noche fue tremendo, porque el pastor les dijo que yo estaba llamado para ser un gran dirigente de ellos. Hermana fulana, cuéntenle las misiones que Dios le ha dado respecto al pastor Miguel Ángel. Ya dijo, sí, el Señor me ha mostrado ya dos veces, que usted está llamado para ser nuestro pastor aquí en Bucaramanga, y en un año usted va a ser el director a nivel nacional en Colombia. Pero, que usted no quiere abrir su corazón al Espíritu Santo. ¿Cómo así? Digo, sí. Y el pastor me pregunta, díganos, pastor, ¿qué don tiene usted el Espíritu Santo? Dije, pues yo creo tener el don de la predicación, el don de la enseñanza, el talento de la música. No, 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 eso no. ¿Usted habla lenguas? No, yo no abro idiomas, solo español. ¿Usted interpreta lenguas? No, señor, tampoco. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que el pastor no le ha querido abrir el corazón al Espíritu Santo para estar lleno del Espíritu Santo, porque la persona que está lleno del Espíritu Santo habla en lenguas. Esa noche fue tremenda, 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 no les voy a contar el resto porque se me alargaría el tema esta noche, pero hay falsas creencias sobre cómo ser lleno del Espíritu Santo, qué implica ser lleno del Espíritu Santo. Mucha atención, porque yo sé que ustedes y yo vamos a ser bendecidos con el tema de esta noche. Pongamos la base bíblica, Juan 7, 37 al 39, la he usado en temas anteriores algunas veces. Dice entonces, Juan, que en el último y gran día de la fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, voy a parar ahí un poquito para darles el marco histórico. En la fiesta de las cabañas, cada mañana había una ceremonia que se llamaba la ceremonia del agua y en la noche había una ceremonia que se llamaba la ceremonia de las antorchas. En la mañana de las aguas era que el subo sacerdote en el atrio se ponía en el hombro un jarrón, una vasija grande, vacía, esta era de plata, y el correo los levitas lo acompañaba, él caminaba a X cantidad de pasos, se detenía y los levitas cantaban un salmo, seguía otra cantidad de pasos y los levitas cantaban y así hasta llegar al estanque de Cedrón. Allá llenaba entonces esa vasija, la ponía en su hombro, pues cantaban los levitas y de regreso hacía lo mismo, 20, 30 pasos y se detenía y cantaban un salmo hasta llegar otra vez al atrio del templo. Allí él lentamente una especie de embudo que había conectaba con un canal otra vez al estanque de Cedrón y él lentamente alzaba entonces ese jarrón y comenzaba a verter el agua, lentamente. La gente al ver el agua pues muchos sentían ganas de beber agua, eso le pasa a uno cuando está lavando un carro, cuando está lavando ropa, no le dan deseos también de tomar agua y esa gente está pasando saliva cuando sucede lo que sigue diciendo aquí Juan. Se puso en pie Jesús y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿por qué uso yo esta cita? Todo el que cree en Jesús como su Salvador, recibe el Espíritu Santo. Y él empieza a hacer esa obra de transformación, de conversión, de cambio. Cuando yo llego ya al bautismo, ya he sido transformado, se espera que yo haya sido ya cambiado, transformado. Yo de paso, soy de la vieja guardia. Y estas personas que en una, dos conferencias decían ya bautizarse, sin haberlo endoctrinado, sin haber una experiencia de cambio y transformación. No sé, no creo. Y veo en las iglesias personas que se bautizan prematuramente, van dos, tres sábados y no vuelven más, desaparecen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando yo lo recibo, él comienza a hacer una obra que toma un tiempo. Y en ese tiempo de conversión, de transformación, es cuando yo decido ser bautizado. Bien. Por eso es, cuando yo recibo el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6, 19, algo que conocemos casi en memoria. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Ignoran eso? No. Somos muy conscientes, nuestro cuerpo es templo, moral, Espíritu Santo. Él vive en nosotros cuando hemos aceptado a Jesús. A ver, pongamos este diagramito acá, a ver si podemos entender estos pasos. Muchos de nosotros, yo no tuve esa experiencia, tenía seis años cuando mis padres aceptaron el mensaje y desde ahí estoy en la iglesia. Pero muchos que llegan a la iglesia han tenido una vida de pecado por 15, 20, 30, 40, 50 años, que no conocían al Señor. Entonces vivían sin Cristo, una vida sin Cristo, en vicios, en mentiras, etcétera. Pero hay un encuentro con Jesús. Alguien lo invitó, escuchó un programa por radio, por televisión, empezó a andar y entonces acepta a Jesús como su Señor, se encuentra con Él y entonces ahí es la recepción, como acabamos de leer en Juan 7, la recepción del Espíritu Santo. Él viene para empezar esa obra de transformación, de conversión. Y ya cuando se ha afectado eso, viene el bautismo por agua, que es símbolo del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Al comienzo, cuando acepté a Jesús, viene el Espíritu, hace su obra en mí, decido bautizarme, quiere decir que Él comienza a tomar más posesión de mi vida. Yo le estoy entregando mi vida y Él sigue la transformación. Jesús pasó por estos pasos, pero de una vez, de una vez llegó al tercer paso, que es ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, recibir el Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es la última etapa. Dice Lucas, y sucedió por aquellos días, vino Jesús de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo, en forma de paloma, bajaba a Él y se oyó una voz que venía de los cielos, que decía este viejo amado, en el cual tengo contentamiento. Y el relato sigue diciendo que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. De una vez, de una vez. Ahora, con nosotros, ¿cómo es? Nos encontramos con Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Decidimos ser bautizados por agua, un símbolo de que somos bautizados del Espíritu Santo. Toma más control de nuestras vidas el Espíritu Santo. Y entonces va a venir una tercera etapa, y es que ahora mi vida está con Cristo, con el Espíritu Santo, cada día, cada mañana, cada mediodía, cada noche, y eso es lo que llamamos la santificación. Todos sabemos que la justificación, el perdón de mis pecados es obra de instantes, pero la obra de la santificación, que el Espíritu Santo me convierta en un santo, semejante a Cristo en carácter, es una obra de toda la vida. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, esa santificación es la que empieza a llenar mi vida de un control total del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 18, lo siguiente. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, obvio, se desbarata la persona embriagada, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Es una analogía, no una comparación. Así como la persona se llena de alcohol y pierde el control, y el alcohol es el que lo controla, más bien seamos llenos del Espíritu Santo para que él nos controle. Me gusta esta versión, dice no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Muy claro, más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien lo viene y los controle. Eso es lo que simboliza ser lleno del Espíritu Santo, un control total del Espíritu Santo de nuestras vidas. No es eso lo que deseamos, lo que queremos. Claro que sí. Eso es lo que tenemos que perseguir nosotros. El alcohol. Ustedes han visto, todos hemos visto los resultados de una persona que queda bajo el control del alcohol. Algunos se deprimen, otros empiezan a hablar hasta por los codos, pelean, demuestran lo que son. Cuando la persona se desinhibe por causa del alcohol, muestra lo que es. Un borracho dice y actúa en realidad como es ser. Del resto del tiempo he estado controladito, disimulando, pero con el alcohol, él muestra lo que es y dice lo que es. Que en otras palabras, el alcohol, como dice el texto bíblico, toma el control de sus actos. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Estos hábitos, como el alcohol, las drogas, llámese marihuana, cocaína, heroína, lo que sea, ata a las personas, las amarra, las controla, las despedazan, las vuelve nada. Nosotros, aquí en Colombia, no sé en otros países, tenemos una propaganda por televisión, dice, si usted va a beber, entregue las llaves, ceda el control, que está prohibido conducir, y en todas partes, borrachos, así sea un solo trago, y hay exámenes en carretera, y vienen sanciones muy fuertes, ceda el control, entregue las llaves, que otro maneje, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Espíritu Santo, entregarle el control de nuestras vidas, que él las maneje, él sí sabe manejarlas, nosotros no, y por eso cada rato fallamos, caemos, y una y otra vez, y como estudiamos en un tema anterior, nos podemos encaminar al pecado imperdonable, seguir pecando siempre con lo mismo. Hagamos cuenta, este vaso, nos representa a cada uno de nosotros, y este vaso, va a empezar a ser lleno de agua. Cuando recibimos al Señor, lo aceptamos como salvador, recibido al Espíritu Santo, entonces nos echó una porcióncita de agua, símbolo del Espíritu Santo, que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Cuando decidí bautizarme, otro poquito de agua, me va llenando el Espíritu Santo mi vida, pero algunos nos quedamos ahí, la santificación no empieza, o unos días sí, otros días no, y vamos así, para arriba y para abajo. Llego una semana de oración, me consagro un poquito, pasó, me preparé para la cena, el vuelo y se me olvida, el vaso no está lleno. ¿Por qué? Miren este vaso, está lleno hasta la mitad de agua. ¿Qué hay de la mitad para arriba hasta el borde? ¿Qué hay? A ver que alguien me conteste, prenda su micrófono y me diga, ¿Qué hay de ahí para arriba? Nada, aire. Nada o aire? Aire. Aire. Está en lo correcto. Cuando mi desarrollo y mi control del Espíritu Santo llegó y se estancó ahí, el resto lo completa. Pecados. Por eso es que no son llenos del Espíritu Santo, porque hay pecados. No están siendo fiel. Entonces, ahí está el problema que tenemos nosotros. Dice Lucas en su capítulo tres, y Jesús lleno, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Noten. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo y es el que controla sus actos. Jesús no buscó ir al desierto. Él no buscó ir a ayunar. No. Las cosas se dieron porque el Espíritu Santo lo llevó. Y fue tal la comunión con el Padre, de esos cuarenta diez, cuarenta años ya se le olvidó comer, beber. Se estaba muriendo de inanición. Lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y eso pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Él lo maneja uno. ¿Qué mejor que eso? Están en las manos del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Esto de estar lleno del Espíritu Santo, alguien dirá, ¿cuál es Miguel Ángel? ¿Qué pretende? ¿Será que es posible ser lleno? Vean, en la Biblia se mencionan personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Rapidito voy a mencionar Hechos cuatro ocho. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Hechos nueve diecisiete, Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Donde una vez, Hechos trece nueve, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, etcétera. Hechos trece cincuenta y dos, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Posible o imposible? Y podemos seguir citando otros versículos. Sí es posible ser lleno del Espíritu Santo, claro. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, pero no hay corintios en diecinueve otra vez. Él vive en nosotros, quiere llenarnos hasta donde le permitamos. Entonces, aquí tiene que venir lo principal de nuestro tema esta noche, contestar esta pregunta. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Si no contestamos esto, perdimos el tiempo, perdimos el año, como dice el mundo. Voy a leer de mensajes selectos, el primer tomo, página ciento cuarenta y uno. Aquí viene cómo sería el Espíritu Santo, las primeras condiciones. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas o regalos a sus hijos. Sin embargo, y aquí viene, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, caliente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ser lleno? Pedirlo. Confesar mis pecados, humillarme, nada de orgullo, de pretensiones, no. Arrepentirme de verdad. Y la oración, no cualquier oracióncita, no, ferviente, caliente, ardiente, no cualquier tipo oración, esa intimidad con el Espíritu Santo, fuerte, condiciones para ser lleno, ¿no? Evento de los últimos días, capítulo 13, dice, Dios no aceptará nada menos, nada menos, nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo, indiferentes y pecaminosos. O sea, tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no acepta Dios eso. Es una entrega sin reservas. Y si no, nunca podemos entrar en el cielo. Uy, grave el asunto, ¿no? Entonces, otra condición, entregarnos sin reservas. Mis queridos hermanos, nuestra responsabilidad no es persuadir a Dios, convencerlo para que nos llene de su Espíritu. Ay, lléname, por favor. No, no, no. Es permitirle hacerlo. Puede estar pidiendo y pidiendo, pero si usted no le permite, porque tengo otros intereses y otras cositas por ahí. Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo. Claro, si yo se lo permito. Satanás no es así. Él le abre una puertita, una ventanita, yendo a lugares que no debe ir, viendo películas de terror, oyendo música diabólica, él se mete. Como dicen los jóvenes aquí en mi país, le da un papayazo, le da papaya y él se la devora. El Espíritu Santo no es así. Yo tengo que pedirle y entregarme de verdad para que él haga esa obra en mi vida. ¿Cómo se llena el Espíritu Santo? Voy a mencionar algunas cosas. Tomemos nota de si de pronto por ahí estamos, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no nos ha dejado una misión imposible. No, es posible con el Espíritu Santo. ¿Cómo se llena? Obedeciendo totalmente su palabra. No unas cositas sí y otras no. Totalmente su palabra. Esta semana estamos estudiando sobre Apocalipsis 14.12. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Algunos dicen que los mandamientos son los diez. Otros comentaristas teólogos dicen es todo lo que ha mandado en su palabra. Esto a su palabra. ¿Cómo se llena? Obedeciendo totalmente su palabra. Vivir en intensa oración y estudio. Si yo nunca estoy en la lección de la escuela sábado. Se no dijo ratos en el día. Hombre, si casi no oro, ¿cómo quiero ser lleno el Espíritu Santo? Tercero, clamar intensamente por su Espíritu. No viene a menos que se lo pidamos, que lo deseemos de verdad. Dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. No quiero ser un modelo de nadie porque nuestro modelo es Jesús, pero si mi testimonio es hace ya unos cuantos años yo me desvinculé la obra pensando en mi pensión. Y mira sorpresa de que no había pensión. Problemas de aportes con el Seguro Social de parte de la asociación. He tenido muchos años viviendo por fe. El Señor me ha enseñado a depender totalmente de él. Yo, yo, por fe. Hay días que solo el Señor sabe, el Espíritu Santo sabe. Me faltan dos días para pagar el alquiler, no tengo el dinero. Espíritu Santo, tú sabes. Qué lindo es. Dos, tres horas, suena el teléfono. Dios puso en el corazón de alguien. Pastor, mire, ahí le mandé cincuenta dolaritos, perdónenlo poquito, pero no sé. Me nació en este momento mandarles el Espíritu Santo. ¿Qué me ha enseñado en todo este tiempo? No dependas de un cheque. No dependas de una pensión. Depende de mí. Y es tan bello, por eso yo amo, reamo al Espíritu Santo. Porque es que el Padre Jesús obran a través del Espíritu Santo. Ah, él nunca me falla. Qué lindo. Te lo cuento porque yo quiero que ustedes vivan lo mismo. Dependan del Espíritu Santo. No les habla la voz de la esperanza, les habla la voz de la experiencia. Amar a todos con bondad. Nada de que fulanita me cae gorda, que este anciano se cree el dueño de la iglesia. Nada de esas cosas que el pastor no. No. Pidamos al Espíritu Santo, lléname del amor perfecto, que acepta a todos como son, no importa como sean. Consultarlo todo con el Espíritu Santo. Voy a hacer esto. Voy a ir a tal parte. ¿Qué te parece? ¿Será que sí, que no? Muéstrame, llévame, tráeme. Qué lindo. Consultarlo todo con el Espíritu Santo. Cada día desear ser como Jesús. Así es que somos llenos de Espíritu Santo. Cada día desear ser como Jesús. bendirse a Dios y buscarlo con todo el corazón. No para ocasión de la cena del Señor o el final de una semana de oración. No, es todos los días. Bendirse a Dios y buscarlo con todo el corazón. Desechar todo lo mundano. Música, película, novela, lo que sea, lo mundano. Se está poniendo de moda. Aquí en Colombia, no sé por en otros lugares, las damas mostrar muchos sus pechos, andar otra vez, si no hay minifalda, en pantaloncitos calientes, llaman aquí en Colombia. Y algunas hermanas entre semana. Ay, ay, ay. Desechar todo lo mundano, por favor. A ver si yo haciendo visitas, llego por ahí, toco la puerta, esto veo que está todo volumen en el radio, yendo a llenatos. Tremendo, ¿no? Procurar el fruto del Espíritu Santo. El fruto. Ya lo estudiamos un día en un tema. Repasémoslo así brevemente. ¿Qué es? Tener paz. Tener gozo. Amor, templanza, equilibrio, moderación, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter de Jesús en nuestras vidas, para poder ser llenos del Espíritu Santo. Obvio. Entonces, volvamos otra vez acá a nuestro diagrama. Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, cuando nos convertimos, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, y comenzó una vida con Cristo que se llama la santificación, que es buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando esto se consigue, vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Ser llenos del Espíritu Santo es ser semejante a Cristo Jesús en carácter. Y a eso tenemos que apuntar, porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Nada más me está el cuerpo. Solo el carácter semejante a Jesús, y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Dios nos cuida. Es una devoción matutina que apareció hace unos años, del 5 de marzo, dice, el que está lleno del Espíritu de Cristo, mora en Cristo. Obvio, es el reemplazo de Jesús, el que está lleno, control total del Espíritu de Cristo, mora en Cristo, por supuesto que así es. Hermanos queridos, que no haya palabras, ¿cómo decirse lo mejor? Ser semejante a Jesús es el destino final de mi vida. Está bien conseguir casa, las cosas que Dios nos presta para hacernos más llevadera esta vida. Pero que eso no sea lo principal en su vida. Ni tampoco tener cargos en la iglesia. No. Ese no es el objetivo, es ser semejante a Jesús, el destino final de nuestras vidas. Tengo aquí una carta que escribí, es imaginaria. Una carta del Espíritu Santo para ti, miembro del grupo internacional. Yo imaginé que el Espíritu Santo nos escribió esta carta. Mucha atención. ¿Por qué te habías tardado tanto? Quería estar contigo, abrazarte, escucharte, ayudarte, pero tú me ignoras y estás tan ocupado, dedicado a tus tareas diarias. ¿Por qué no llegabas al lugar de nuestro encuentro, en lo íntimo, en lo secreto, en donde siempre renuevo tus fuerzas? Tenías mucho tiempo que no venías. Me gustaría que te me acercaras más y me tomes en cuenta para todo. Quiero ser tu mejor amigo. ¿Por qué te habías tardado tanto? Te extraño. Quiero llenarte de mi poder. Solo me llamas de vez en cuando. Quiero que me desees. Quiero que me busques, que me llames, que me necesites, porque yo soy tu compañero fiel. Tu Salvador me envió a ti y te amo tanto como Él te ama. Atentamente, el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Hermoso. Lo queremos escrito. Le voy a enviar esa diapositiva holguita para que ella la reenvíe al grupo. ¿Está bien? Gracias, pastor. Este párrafo lo he mencionado un par de veces en temas anteriores, porque para mí esta es una promesa total. Evangelismo 508. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, la lluvia tardía, y tuvimos un tema sobre eso, el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Pero es el privilegio de la iglesia, de nosotros, tenerlo ahora mismo, ahora mismo, en este instante. Buscadlo, orad por Él, creed en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. ¿Qué más queremos? ¿Qué promesa? Tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por Él, creed en Él. Así seremos llenos de Él. ¿Cuál sería nuestra oración al terminar esta noche nuestro tema? Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Vamos a repetirlo. A la una, a las dos y a las tres. Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. ¿Qué más podemos decir? Espíritu Santo de Dios, ven a mí. Vamos, repitámoslo. Espíritu Santo de Dios, ven a mí. Ven a mí. Seguimos repitiendo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Dígalo en voz alta que el Espíritu Santo lo escuche. Te entrego todo mi ser. Te entrego todo mi ser. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. No olvidemos, mis queridos amados hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es ser semejante a Jesús, que es el destino final de nuestras vidas, semejantes a Cristo Jesús en carácter. Esta noche, yo supongo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer yo por ti? Morí por ti. Te he perdonado. Y te dejé el Espíritu Santo, que lo hace todo. ¿Qué más podría hacer yo por ti? Qué bello nuestro Salvador. Ha previsto todo. Depende de nosotros. Gloria. Gloria a nuestra divinidad. Tres personas maravillosas. Bien, les invito a asumir una actitud de oración. Padre, no hay palabras para poder encomiar la obra tuya, la de Jesús, a través del Espíritu Santo. Cuánto deseamos ser llenos de ti, Espíritu de Dios. Que sigas esa obra de transformación, de conversión. Anhelamos llegar a tener el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te entregamos nuestras vidas esta noche. No reconsagramos. Obra, por favor. Y tú que tienes el don de sanidad, esta noche ponemos delante de ti los padres de Wendy. Sea hecha la obra tuya conforme a tu voluntad en la restauración de la salud de ellos. Lo mismo de William, William Puentes. Tú conoces la situación de esta familia, de estos sobrinos míos. En su mayoría, teos. No sé hasta dónde tú vas a obrar ahí. Tú no obligas a nadie. Que tu misericordia y la sangre de Jesús puedan cubrir a William para perdón de sus pecados. Y que tu Espíritu de Dios, conforme a tu voluntad, obres en la vida de él. Ponemos delante de ti la lista de enfermos, de problemas con necesidades, con problemas de trabajo, de hogar. Tú la conoces muy bien. Queda en tus manos. Permítenos ver tu gloria, tu amor. Hasta donde sea tu santa voluntad. Y lo estamos pidiendo. En ese nombre que es sobre todo nombre. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisiera, hermanos, antes de irnos, contarles que hay un miembro de nuestro grupo y un miembro de nuestro grupo.